Buenas tardes, les saluda la abogada Natalia Riveros Jacobson. Yo soy una de las abogadas de la oficina de Malcolm Brooks Jiménez y esta tarde les doy la bienvenida en nuestra sesión live aquí en Facebook en la cual ustedes pueden hacer sus preguntas, yo puedo contestárselas y pueden entonces mandarme un mensaje por la página de Facebook mientras estamos haciendo la sesión live. También pueden dejar comentarios mientras estamos hablando y trato obviamente de poder llegar y contestar todas sus preguntas. Desde la semana pasada hemos tenido a bastantes personas que nos han pedido y nos han mandado sus preguntas. Entonces esta tarde queremos empezar con las preguntas que hemos recibido. La primera pregunta viene de Arturo. La pregunta dice, ¿puedo tramitar un perdón para mi esposa? Le falta a ella un año de castigo. De cinco años, ¿qué le dieron? Le quitaron su visa en la frontera. Traía permiso vigente al momento de ingresar. Por lo que veo, Arturo, es de que a tu esposa si le dieron un castigo de cinco años significa que a ella la deportaron. Si ella no ha regresado a los Estados Unidos o no ha tratado de entrar a los Estados Unidos ilegal, entonces ella puede meter un perdón para que ella pueda regresar a los Estados Unidos. Si tú ya le metiste su primera aplicación, entonces tenemos que meter la aplicación de la residencia, llegar al consulado y tramitamos entonces un perdón para que ella pueda regresar. Si aún no le has metido la primera aplicación, que es el i130, te recomiendo que lo hagas lo antes posible, porque esa aplicación, especialmente si ella ha sido deportada, se demora más o menos unos seis a ocho meses para que te la puedan aprobar. Entonces sí, sí puedes meter un perdón siempre y cuando no haya regresado después de haber sido deportada. La segunda pregunta que recibimos viene a nombre de Katy. Katy dice, mi hijo es ciudadano y tiene 20 años. Yo entré con una visa de turista hace tres años, pero él está en la cárcel. Aún así me puede arreglar mi situación legal. Sí, él siempre dice, como él es ciudadano americano, así él esté en la cárcel, él puede arreglarte los papeles. Pero tienes que esperar cada día que él cumpla los 21 años de edad para poder entonces solicitar la petición y tus papeles. Ahora, hay un montón de papeles y aplicaciones que él tiene que firmar y tiene que ser firma, obviamente, original de él. Entonces siempre y cuando tengas la posibilidad de llevarle las aplicaciones a la cárcel donde está detenido, que él firme los papeles, entonces lo puedes hacer de esa manera. Como él no tiene trabajo y no tiene ingresos, vas a necesitar que buscarte a ti un patrocinador. Es un patrocinador, es una persona que se va a encargar de patrocinar de los papeles. Es como tener un co-deudor o un co-patrocinador cuando vas a comprar un carro, por ejemplo. No tienes suficiente crédito, entonces buscas a alguien que lo tenga. En caso de que tú no pagues, le cobran a la otra persona. Es parecido en los casos de inmigración. Si él no tiene trabajo y no gana dinero, tienes que buscar una persona que haga suficiente dinero para que inmigración se asegure de que tú no vas a recibir beneficios del gobierno una vez entonces recibas tu residencia permanente. Entonces sí, él sí puede arreglarte los papeles. La tercera aplicación es de Salomé. Dice que es una pregunta que yo veo muy seguido, especialmente con mis clientes mujeres y son personas que son víctimas de abuso doméstico. Gracias a Salomé por mandarme la pregunta. En agosto, cumplo 16 años en este país. Soy indocumentada y tengo dos hijos. Estuve viviendo con el padre de mi hijo por tres años y en ese tiempo él era residente legal de los Estados Unidos. Pero se fue para su país huyendo de la policía por delitos que cometió en otro estado. Mi miedo de volver a México es porque él dice ser sicario en mi país y me ha amenazado de muerte a mí y a mi familia en varias ocasiones. Además, tengo un tío secuestrado desde hace cerca cuatro años. Yo vi su reportaje sobre las visas U. Me pregunto si hay esperanza para mí con esto o de otra manera. Entonces, lo importante aquí es saber de que como él tiene papeles o tuvo papeles en ese entonces, tenemos que distinguir la diferencia entre la visa U y la visa o los papeles que se pueden pedir por medio del VAWA. VAWA es una aplicación y son las aplicaciones para la residencia que son para personas que están casadas con personas que tienen papeles. Esas visas son más fáciles de aprobar que las aplicaciones de la visa U porque no se demoran tanto tiempo y no necesitas tú que la policía te firme una certificación. Entonces, si él era residente permanente y el abuso, tienes que haber sido desafortunadamente víctima de abuso, de abuso doméstico. Ese abuso tuvo que haber pasado durante el tiempo que ustedes estaban juntos y el tiempo que ustedes estaban viviendo aquí en los Estados Unidos. No importa en qué estado vivieron juntos. Ahora, si el abuso que él hizo, lo hizo fuera de los Estados Unidos y después te viniste, entonces no calificarías. Pero si el abuso fue aquí y aparentemente en tu pregunta viviste tres años con él y él en ese entonces era residente permanente, entonces significa que el abuso pasó aquí en los Estados Unidos. La segunda cosa que tienes que mirar es asegurarte de que a él, obviamente sabiendo que no vayas a tener problemas y vayas a estar segura al contestar esta pregunta, es saber si él todavía tiene su residencia, si a él ya le quitaron los papeles por abandono porque él nunca regresó a los Estados Unidos, o si él comete alguna clase de crimen y desafortunadamente ya la inmigración lo deportó y le quitó su estatus inmigratorio. Desafortunadamente ya no puedes meter una petición por medio de él. Tampoco no sé exactamente si estuviste legalmente casada con él o no. Para meter las aplicaciones de abuso doméstico tienes que haber estado casada con él o vivir en unión libre, porque Oklahoma, si viviste en Oklahoma, reconoce el matrimonio de unión libre. Pero solamente puedes meter las aplicaciones durante los primeros dos años después del divorcio. Eso significa que si ya te divorciaste hace más de dos años ya no calificas para lavado. Entonces si estas cosas no calificas por cualquiera de las cosas que he mencionado, entonces podemos mirar lo de la visa U. Lo de la visa U tiene que haber pasado, tienes que haber sido la víctima de abuso doméstico dentro del país. No importa que él ya no esté aquí, pero ahí sí necesitamos que la policía o un fiscal o un juez, ellos puedan entonces firmar una certificación en las cuales ellos dicen a que tú colaboraste con ellos para poder investigar el cargo en contra de él. Eso significa si a él le metieron cargo, si a él lo arrestaron, si uno de los delitos de los cuales a él lo están buscando es por abuso doméstico y tú llamaste la policía, hiciste el reporte en Denver, entonces tienes que mirar cómo de esa manera lo puedes hacer y tenemos que buscar la policía para que lo puedan hacer. La visa U es bien difícil, se demora bastante, es una visa maravillosa, pero se demora bastante tiempo y desafortunadamente se demora, por lo que mucha policía a veces no quiere firmar los papeles. Pero si sientes que es algo, que tengas un contacto, que realmente quieras hacer el esfuerzo, si el abuso pasó aquí, entonces sí lo puedes hacer. La cuarta pregunta viene de Christian. Quisiera saber si yo puedo abrir un negocio de una pizzería con mis papeles de la acción diferida o de DACA aquí en Oklahoma. Y la respuesta es sí, Christian. Lo único que tú necesitas para establecer tu compañía es un seguro social y una identificación que tenga fotos de aquí en los Estados Unidos. Entonces tú sí puedes nuevamente meter y abrir tu negocio, tienes que pagar tus impuestos, puedes tener empleadores. No hay ninguna restricción en el estatus de la acción diferida que te prevenga poder abrir y ser tu propio negocio. Y la quinta pregunta viene de Hilario y esta pregunta la hace en inglés. I came here in the year of 2000. Went back in 2006 to visit my family. When I came back to the United States, immigration got me at the border. I am currently here in the United States. Do I have any chances of being able to get my papers? Y les voy a traducir la pregunta para las personas que no entienden el inglés. Dice, yo vine aquí en el año 2000. Me devolví en el 2006 a visitar a mi familia. Cuando regresé a los Estados Unidos, inmigración me paró en la frontera. En este momento todavía estoy en los Estados Unidos. Tengo alguna oportunidad de poder arreglar mis papeles. So, voy a empezar a hablar con Hilario en inglés. Ya que él me escribió en inglés, quiero asegurarme de que él me entienda lo que le estoy diciendo. Y después, entonces, les traduzco la respuesta. Hilario, he's a very, very tricky part of the law. And unfortunately, he's one of the hardest. And I think, in my personal opinion, unfair. One of the most trickiest parts of the law that I can see. And it is called 212A9C. And you can Google it. You can do your own research so that you can be more informed about it. But pretty much what it says, 212A9C. It says that if you live in the United States. And you've been here for more than one year illegally. Okay? And you cross the border. For any reason. They either sent you home. Or you went to visit your family. You went for a wedding. It doesn't matter. You cross the border back. You automatically get a punishment. Or something that legally we call a bar. For 10 years. So they say, hey, you've been here for more than a year. You live illegally. You leave the United States. You cannot come back for 10 years. Now, if you come back to the United States illegally. That means that that bar. That used to be 10 years. Becomes a lifetime bar. And what that means is that you cannot fix your papers. Until you have spent those 10 years outside of the country. Now, you're not. You don't tell me in your question. When you came back to the United States. You had a visa. Or if you tried to re-enter illegally. Only says that immigration got you at the border. So I am assuming that you tried to enter the country illegally. And so, unfortunately, when you attempted to cross. And now, even now that you made it all the way through here. If you were here illegally from 2000 to 2006. And you didn't renew your status. Or you entered illegally the first time around. Unfortunately, it will be very, very hard. Unless the law changes. That you can actually fix your papers in the United States. I'm really sorry. However, if you are a victim of a crime. And you've ever been, for example, kidnapped. Stabbed. Have you ever been assaulted with a weapon. Have you ever been a victim of domestic abuse. The U visa is, for example, one of the visas who forgives this kind of punishment. Or this kind of penalty. And so, if you ever in the past been a victim of a crime. That's pretty much the only thing that's going to save you. So that you don't have to wait out the 10 years. Also, if you did not get deported in the border. And they just gave you a voluntary return. If you get put in removal proceedings for driving without a license. Or something small. And you have children in the United States. So you can still try to get a cancellation of removal. Or a cancellation of deportation. If it's easier for you to understand. If you get put in removal proceedings. That is assuming that you did not get deported. And got an expedited removal at the border. When you cross back again in 2006. Entonces, Hilario, para las personas que no entendieron la respuesta en inglés. Esta es una parte de la ley que es bien, voy a decir, peligrosa. Pero es también, es injusta. Porque esta parte de la ley castiga a las personas que han entrado a los Estados Unidos más de una vez. Entonces, si Hilario, si tú entraste en el 2000. Y te quedaste más de un año en los Estados Unidos ilegal hasta el 2006. En el momento en el que cruzaste la frontera recibiste un castigo de 10 años. Y una vez sales de los Estados Unidos, no puedes regresar hasta que no metas un perdón y regreses a los Estados Unidos legalmente. Si tratas de volver a los Estados Unidos ilegal. Que creo que fue lo que le pasó a Hilario al regresar a los Estados Unidos cuando inmigración lo paró. Pero ese castigo de 10 años se vuelve un castigo permanente. En el cual no hay ninguna aplicación que Hilario pueda meter. Si a no ser de que él se pase 10 años fuera de los Estados Unidos. Y entonces después, él tiene que meter un perdón para poder regresar. Pero de esos 10 años nunca empiezan a contar. A no ser de que él haya estado completamente 10 años fuera de los Estados Unidos. Desafortunadamente, como Hilario volvió a entrar a los Estados Unidos en el 2006. Desafortunadamente, si él está aquí ahorita, esos 10 años nunca han empezado a correr. La única opción que él tiene es si, por ejemplo, Hilario ha sido víctima de un crimen de violencia. Ha sido apuñalado, ha sido asaltado con un arma de fuego. Ha sido víctima de alguna clase de crimen. Entonces, de esa manera, la visa U sí te puede perdonar cualquier clase de castigo. Y no tienes que esperar los 10 años para poder recibir esta clase de beneficio. Si es que de alguna manera ha sido víctima de un crimen de violencia. Entonces, en este momento son las preguntas que tenemos. Muchísimas gracias a Arturo, a Katia, a Salomea, a Cris en el Ario. Por tener que tomarse su tiempo, escribirnos las preguntas. Aquí estaremos todos los jueves dispuestos a tener sus preguntas. Si hay algo que no les quedó claro. Si quieren hacer una consulta en la oficina, el teléfono en la oficina es 405-272-9393. O nos pueden mandar las preguntas por medio de Facebook. O esperar a la semana que viene y hacerlas entonces en vivo cuando estemos con ustedes de nuevo. Gracias y que tengan buena tarde.